Press, de banca plano. Acostado, sobre un banco plano, glúteos en contacto con el banco, pies en el suelo. Coger la barra, manos en pronación, y separadas en una longitud mayor, a la anchura de los hombros. Inspirar, y bajar la barra hasta el pecho, controlando el movimiento. Desarrollar, expirando al final del esfuerzo. Para las personas, que padezcan de la espalda, o busquen un mejor aislamiento, del trabajo de los pectorales, el desarrollo puede realizarse, con las rodillas flexionadas. Gracias. 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 Gracias.